Hola, soy Paquete y hemos llegado a Benidorm. Mi equipo y yo vamos a jugar un torneo con los mejores clubes infantiles del mundo. ¡Vamos! Hola chicas, ¿cómo me va? Soy Lucia, ¿para qué peor? Hola, soy Elena y ella nos viene. Hola. Sí, vamos. Bueno, nos vemos. El sorteo va a comenzar. El cuarto, el segundo y el final. Chicos, estas son las camisetas de fútbol que te he visto. Son de medio. Ya sabía que no tendrían un caro venido. Es mucha clara, hay que decirlo a los chicos. Pero se van a desilusionar. No, 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 no. A pedo, la mano, te he visto. Un, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!